Empezamos Bienvenidos chicos un día más a un vídeo y este muy especial porque hemos llegado por fin a los 90.000 suscriptores Buah, esto para mi es una locura de verdad En su día dije antes de los 1000 seguro que abandono, seguro que no llego a pasar de los 1000 Y ahora somos 90.000, o sea, estamos ya en las puertas de los 100.000, ¿vale? Que son unos cuantos ceros más de lo que yo pensé jamás que podría conseguir Así que chicos, volvemos a los orígenes, volvemos aquí a la habitación que está un poquito cambiada Desde aquellos primeros vídeos que hice, ha crecido esto un poco las cosas por aquí La verdad es que me encanta estar aquí en el sitio del origen Donde planté la cámara por primera vez y decidí dedicarme a esto Y lo hago también rescatando una de las secciones que más sé que os gustan Que es el preguntas y respuestas Pero como me habéis enviado tantas preguntas Voy a hacer dos vídeos, así que esta semana vais a tener dos vídeos de preguntas y respuestas Hoy vais a ver este Y la segunda parte la veréis a lo largo de la semana Así que chicos, antes de empezar Mil, mil, mil millones de gracias Vamos a ello Vale, saco el móvil Tengo aquí capturas con todas vuestras preguntas Las tengo ordenadas por vídeos Vamos a ver Álbumes Aquí, no, aquí no Vale, pues empezamos con una pregunta de Sirivan de ZPL Que me dice ¿Cómo ves el futuro de quien se quiere dedicar a la fotografía Pero no tenga muchos seguidores en redes sociales? ¿Crees que las marcas cada vez más apostarán por gente con más seguidores? En lugar de fijarse en el trabajo de alguien que hace menos ruido Enhorabuena por los 90.000 Muchas gracias Pues me temo que a día de hoy sí que es bastante importante esto de los seguidores A mí me parece horrible que esto sea así Me parece que se tendría que valorar más el trabajo que los seguidores Pero creo que a día de hoy es una parte importante El ser, tener ese toque de influencer o ese toque Porque las marcas piensan que así Cuando tú hagas unas fotos también las vas a publicar Y van a llegar a más gente Así que yo sí que trabajaría un poquito esa parte Aunque no esté totalmente de acuerdo con esto Henry Villalobos me pregunta ¿Has pensado en cambiarte a Sony o lo harás? Me gusta mucho Sony He probado las Alpha 7 Y creo que puede ser en el futuro un cambio Que haga yo de reflex a una mirrorless Un rollo la Alpha 7 No sé nada todavía Por ahora estoy muy contento con mi equipo Así que no tengo eso Eso en mis planes Saldana me pregunta ¿Qué te motiva a ser mejor cada día? Es un poco profunda pero a seguir de lo típico Saludos y vamos por los 100.000 ¿Qué me motiva a ser mejor cada día? El poder seguir dedicándome a esto Porque sé que en la fotografía O cada día peleas O llega un punto en el que te quedas obsoleto Y ya nadie te va a buscar Entonces bueno En el mundo del artisteo Creo que es igual para todos Así que lo que me motiva Cada día es decir Y tengo que mantenerme aquí Que es donde estoy Que es donde me gusta estar Eric Lora me pregunta ¿Cómo descubriste que la fotografía era tu pasión? Pues básicamente Desde bien pequeño Me gustaba mucho Todo el tema de generar imágenes Generar vídeo ¿Vale? Grabar el día a día Y poco a poco Fue algo que fue surgiendo No es que un día decidiera Esto lo que me gusta Si no ya me venía gustando Hacía tiempo Simplemente lo que decidí Fue profesionalizarlo Es decir Me gusta esto Pienso que puedo vivir de esto Que puedo ganar dinero con esto Adelante Y aquí estoy Sergarcía Foto Me dice Hola Juan Mi pregunta es la siguiente ¿En qué lugar del mundo Realizarías una sesión? ¿Y a quién? Si pudieses elegir Saludos Pues fijaros que a lo mejor Me alejo un poco De todo aquello que tenéis en mente Que me podría gustar Y la persona a la que me encantaría Hacerle fotos Es a Jackie Chan Es el actor de arte De artes marciales ¿Vale? Que es como mi actor favorito Tengo millones de películas de él He visto casi toda la filmografía de él Que son muchas películas Y me encantaría hacerle Unas fotos a él Sería como Mi sueño hecho realidad Y si pudiera elegirlo ¿Dónde? Pues supongo que en Hong Kong Que es su ciudad natal Y que es pues Donde la mayoría de sus películas Están hechas O sea que me encantaría hacer En Hong Kong Con Jackie Chan Freija Bridget Me pregunta ¿Qué he pensado hacer Alguna sesión de retratro infantil Tipo niños jugando en el parque Para saber cómo captar Es un momento de alto movimiento? Mil gracias Pues en mi canal Si no me equivoco Entre los 300 y pico vídeos que hay Hay uno sobre fotografía de niños Que fue una época Que se me juntó a hacer Varios books a niños Y dije Voy a hacer El vídeo de mi experiencia Y de los consejos que yo daría Así que en mi canal Tendrás el vídeo Búscalo Que será 5 consejos para fotografías con niños O algo por el estilo Fotografi Gian Bedon Me dice ¿Consideras que te has superado Referente a la meta Que te propusiste Para este año 2017 Que acabó? Considero que conseguí Las metas Que me propuse Para 2017 ¿Vale? Ahora estamos en 2018 Me he propuesto nuevas metas Y estoy trabajando en ello Para ver Si acaba el año Y puedo decir lo mismo Vale Jess Luna me pregunta ¿Seguirías tomando fotos Aunque no ganaras dinero con ello? Probablemente sí Probablemente Aunque yo tuviera que dedicarme A otra cosa Tuviera que tener otro oficio Seguiría haciendo fotos Porque al final Es lo que me gusta Y cuando me fuera de viaje O a familiares O sesiones Que me gustaría montarme a mí Yo creo que esto de las fotos Ya es algo Que espero no dejar Hasta el día que me vaya Pablo CZ97 me pregunta ¿Alguna vez has pasado Por una crisis creativa O falta de motivación Fotográficamente hablando? Y si es así ¿Cómo has conseguido salir de ella? O que te ha motivado Muchas gracias Y un saludo También tengo vídeos Hablando de esto en el canal Yo creo que de todas las preguntas Tengo ya vídeos en el canal Madre mía ¿Será por vídeos? Pues sí He pasado No por una He pasado por miles De crisis Creativas O sea Es algo además En mí Que es muy común Soy una persona Que aunque parezca muy seguro Delante de la cámara Y esto que os transmito Muchos días me levanto Pensando que Lo que hago no vale para nada Hago fotos Y no estoy contento nunca Y tengo muchas de estas crisis Pero bueno ¿Cómo las supero? Normalmente dejando la cámara a un lado Y diciendo Voy a tomarme Mi tiempo Para Recapacitar Para descansar Porque normalmente Estas crisis Yo creo que vienen Por saturación Más que por otra cosa Así que Mi truco Es Dejar la cámara al lado Y hacer cosas Hacer otras cosas Viajar Quedar con los amigos Hacer Un hobby que tengas Y así Yo creo que cuando vuelves A coger la cámara Al tiempo Vuelves hasta la tope Nan Arevalo Me pregunta Si alguna vez He pensado en dedicarme A otra cosa Atenta Argentina Salud Argentina Pues a ver Si Si que he pensado Dedicarme a otras cosas No solo me gusta la fotografía Hay otras cosas que me gustan Y Y he pensado a veces En dedicarme a ello Por ejemplo Dedicarme a algo relacionado Con mis hobbies Como pueden ser los videojuegos Como pueden ser los comics Dedicarme No se A otras cosas Al deporte También me gustaría un montón Pero por ahora Como estoy a gusto aquí Voy a seguir Lenny Jiménez Me pregunta ¿Por qué crees Que el equipo que usemos No es tan importante? Desde República Dominicana Un saludo para allá Pues El equipo No es tan importante Como Pensamos Si que es importante Hasta cierto punto Pero yo en mi día a día Como veis en mis stories De Instagram Muchas veces subo Fotos con Canon A veces subo con mi Nikon A veces uso Sony Uso un poquito de todo Entonces Yo creo que Lo importante Es saber que hacer Con ese equipo Y saber que puedes hacer Y que no puedes hacer Pero No creo que Lo más importante Sea ese equipo Tejedo F Me pregunta ¿Cómo haces Para recuperar la motivación? Bueno Esta es un poco repetida De los de antes Dejar la cámara de lado Y Recuperarla al tiempo Y seguir adelante A tope Caballero Fotos Me dice ¿Qué tipo de formación Has recibido? Pues yo Aparte de todo Lo que he aprendido Por mi cuenta Hice un curso De fotografía profesional Y un curso De fotografía de moda Lo hice en una academia Privada Que había en mi ciudad Que ya no existe Por si me queréis preguntar Ya no existe Por desgracia Hice allí Son como dos especies De máster Cortitos Porque eran de Tres meses O sea que era Algo cortito Y eso Creo que es Toda la formación Que he recibido Aparte De algunos workshops Que pues Miguel Reveriego Eugenio Recuenco Algunos de esta gente Vale que he ido haciendo Pero principalmente Esas dos cosas Robatori Me pregunta ¿Qué piensa tu familia Y amigos Al ver que te ganan La vida con la fotografía? ¿Y qué pensaban antes? Pues creo que ellos Están orgullosos Que les gusta mucho Que me dedique a esto Que es una profesión Muy bonita ¿Y qué pensaban antes? Pues es una profesión Que como no es algo Que conozcamos Del día a día Pues al principio Tenemos miedo Pensamos que va a ser Muy difícil Que no lo vamos a conseguir Como el que quiere ser Futbolista O el que quiere ser cantante Pero ahora están muy contentos Yo lo he pasado No muy mal Pero he pasado mucho tiempo Hasta poder conseguir Decir vale Vivo de esto Y ahora no podemos Estar más contentos La verdad Así que felices David503 Me pregunta ¿Qué tanto recomiendan La Sony Alpha 7 III? No la he probado Todavía Pero supongo que será Un pasote Como toda la Sony Alpha 7 Así que si algún día Algunos me podéis mandar una Yo la apruebo Encantado Ismael Malek 07 Me pregunta Desde Sevilla Mi pregunta es la siguiente ¿Crees que un fotógrafo Con una gran experiencia Y trayecto En una materia específica Puede llegar a cobrar Por un trabajo De otro estilo Que no tiene nada que ver Con el suyo Por su nombre Y por su trayectoria? Esto es un poco Especial Esta pregunta A ver Si tú por ejemplo Eres fotógrafo de macro De bichos De insectos Y te mandan a hacer Un trabajo para Vogue Te mandan a hacer algo de moda Pienso por una parte Que es guay Porque puedes Aplicar todo lo aprendido En tu materia A eso otro Que vas a hacer Y puede salir algo Muy curioso Pero por otra parte Puede ser algo muy peligroso Porque si ese fotógrafo Va a cobrar lo mismo Que cobra un fotógrafo de moda Y a lo mejor El trabajo no acaba siendo igual Que el de fotógrafo de moda Pues supongo que a la revista No le convendrá Y él debería decir que no Porque no sabe seguro Que va a hacer ese trabajo Yo por ejemplo A día de hoy Si me dicen yo que sea Hacer fotografía astronómica O fotografía de macro Yo ese trabajo Yo no lo cogería Porque supongo Que aunque lo pueda llegar a hacer No va a tener la calidad Que requiere ese trabajo Así que supongo que diría que no Sergio Morales me pregunta Si foto o vídeo Foto Siempre El vídeo me gusta Pero me da mucha pereza Así que siempre foto Siguiente pregunta Diego DPL Me pregunta ¿Qué haces si tu modelo No tiene ganas de trabajar? Mala elección de modelo Si llamas a una modelo Y no tiene ganas de trabajar Es que has hecho muy mal tu elección Me ha pasado De alguna modelo Que llega a un punto de la sesión Que dice No quiero más O estoy cansado O tal Intentas apaciguar un poco la situación Hacerle entender Que eso tiene que acabar De alguna forma Tiene que salir adelante Ese trabajo Entonces de buenas palabras Pues intentar llegar a un acuerdo Para acabar ese trabajo Pero en principio A mi me ha pasado Muy pocas veces O casi ninguna Así que espero Que no me llegue a pasar Una modelo Que a mitad de la sesión Se me vaya Porque si no Madre mía Vamos a la siguiente Jorge GM Me dice ¿Cómo le digo a alguien Que quiero hacer fotos con él? Así Simplemente Con buenas palabras También como he dicho En la pregunta anterior Le escribes por Instagram Llamas Contactas con esa persona Como puedas Y le explicas Que tienes Tienes un proyecto Que tienes una sesión pensada Y si está dispuesto Si le apetece hacerlo Siempre siendo honesto Siempre explicándolo bien Lo que vas a hacer Desde el primer momento Explicándole si hay dinero Si no hay dinero Etcétera Etcétera Y en principio No tiene por qué Haber problema Al principio Quizá te cuesta un poquito Más encontrar a alguien Pero llegará un punto En el que escribas A quien escribas Seguramente Accederá A hacer fotos Así que Poco a poco Y chicos Se ha acabado El primer vídeo La primera parte De preguntas Y respuestas Hasta aquí Este vídeo Muchísimas gracias De verdad No me voy a cansar De deciroslo En todos los vídeos Que haga Que muchas gracias Por haberme traído Aquí Donde estoy ahora mismo Vale A hacer que Me plante delante De la cámara Y ya no lo haga Pensando en mil personas Sino que lo haga Pensando en noventa mil Para ir terminando Comentaros Que sigo la gira De workshops Que empezó En Málaga El siguiente destino Es Madrid Que es A la semana que viene Ya además Si no me equivoco Así que Últimas plazas Para poder apuntaros Estaremos dos días Haciendo un montón De fotos por Madrid Tenéis vídeos En mi canal De como son los workshops Así que echadles un vistazo Si queréis pasaros por allí Y estar con nosotros Conmigo Y con el señorito Garci Y nada Por mi parte chicos Me despido aquí Nos vemos en la segunda parte De este vídeo Chao Chao